Definitivamente ya era todo lo que estábamos esperando, ¿no? La fase de play-offs de este torneo de clausura. Creo que Suru estamos siendo un equipo muy proactivo y bastante bueno en la cuestión de mid-game. Me gustaría que sean un poquito mejor los drafts y el early game. Pero quitando eso, creo que somos un equipo bastante fuerte al momento de las fights. Entonces, si pulimos nuestros detalles, deberíamos de ganar el campeonato. Aparece el instinto asesino por parte de Liga Voto. Todo el año Voto se queda con la Villa de Grey. Es el primer en caer el junglero de la escuadra de Infinity. Mientras tanto top-lock puede ser el segundo y va a terminar siendo el segundo. Lluvia de Katia, doble asesinato para el tirador. Como meta, para mí que lleguemos a play-offs, como cinco jugadores y como staff, sepamos que eso es lo que queremos jugar. Y cuando nosotros vamos hacia una play, o cuando hay una play que nosotros hace, rápidamente sepamos los cinco que es lo que tenemos que hacer, que queremos hacer. Que nos pongamos de acuerdo y así lo agarra una sidergia bien como equipo. Por favor, qué partida de lesa con la Leblanc. Llamarada solar, le tiran absolutamente de todo a doblo. El tema es que es doblo, muchachos. A los carries hay que hacerlo el foco. Lo desaparecen a Pan, también lo desaparecen a Lope. Y ya no tienen nada que hacer el tiburón. Cuando vine, encontré un nuevo grupo con un estilo de juego ya muy marcado. Venía viendo todos sus juegos también. En realidad, lo que yo busco es potenciar un poco de lo que es individualmente cada uno. Lo que capaz como jugador tiene que mejorar cada uno. Yo lo veo con el jugador. Lo miramos y lo mejoramos. Y puedes esperar 10 euros que vamos a dar el máximo de un porciento. Ya solo queda un mes, entonces ya vas de juegos. Tenemos que mejorar y aprender lo máximo posible en todo este mes para ganar. ¡Suscríbete al canal!